En el día de la fecha, siendo aproximadamente las 0.40 horas, se tomó conocimiento en esta dependencia respecto a la comisión de un hecho delictual que se había registrado más precisamente en la ciudad de Puerto Madryn, en el Parque Industrial Liviano, lugar donde se encuentra ubicada la empresa Lácteos del Sur, lugar donde habrían ingresado a través de los techos, haciendo un boquete, ingresando, utilizando sogas y accedieron a varios recintos del lugar. En el lugar donde había una caja de seguridad, se activa un sistema de alarma individual, motivando esto el retiro pronto, digamos, de las personas que habían ingresado al lugar y huyendo de dicho sitio. En tal sentido, algún empleado de la Brigada de Investigaciones de Madryn habría advertido la existencia de un rodado, una Volkswagen Zabeiro color blanca, procede a adoptar un operativo de seguridad en la Ruta Nacional Nº 3, advirtiendo de un camionero que circunstancialmente pasaba por el lugar la existencia de dicho rodado estacionado aproximadamente a unos 10 kilómetros del puesto policial que está dependiendo de Comisaría Segunda. Dirigiéndose al lugar el oficial de servicio, advierte del rodado con tres ocupantes, quienes al aproximarse de estas personas intentan darse la fuga, una de ellas portando una mochila, y por supuesto determinándose que justamente estas personas tendrían vinculación directa con el hecho registrado en la ciudad de Puerto Madryn. El oficial interviniente de Puerto Madryn procede a recoger varios indicios respecto al hecho en sí, coincidiendo totalmente el rastro obtenido en el lugar del hecho con uno de los que se habría detenido en ese momento. En tal circunstancia se lo detiene esta dependencia policial, se da conocimiento a la fiscalía y se lo da ingreso por el delito de robo tentado agravado en poblado y en banda con escalamiento por la circunstancia del hecho.